Mala web está lejos de ser una basura de películas, pero igual de lejos de ser una buena. Tenemos que comenzar que para mí es el mayor clip de y en la historia del cine de superhéroes, pues incluso aquello que hicieron con Hulk en los trailers mostrando que aparecía en la batalla final de Infinity War se queda chiquito. Literalmente la película que nosotros vemos en los trailers no es para nada la película que podemos ver en la gran pantalla. Para mí eso es un gran error. Por otro lado, el villano que tenemos aquí es el villano con menos motivaciones, el mero que nos vamos a acordar de su nombre y realmente el que menos miedo da en todas las películas de superhéroes. Y vamos por ahí porque quiero corregirme en películas de superhéroes porque esto no es una película de superhéroes. Usted no lo crea. Realmente esto es gente que puede ver el futuro y demás. Un tipo ahí que puede escalar paredes y matar gente, pero es que no hay superpoderes en ningún momento. Realmente esa temática de ser una película de superhéroes para mí no encaja en nada en esto. O sea, simplemente son gente con habilidades sobrehumanas. Así que sí, película de superhéroes esto tampoco es. No sé qué rayo sea, pero eso no es. También siendo una mezcla de muchas cosas. De un montón de porquería y un montón de cosas buenas. Lamento decirlo. Pero sí. Ni la pasé ni bien ni mal en el cine. Y otra cosita. ¿Por qué tanto miedo? O sea, si me mencionas a Ben Parker, a Mary Parker, me mencionas a Richard, ¿cuál es el miedo de decir Peter Parker y May Parker? ¿Cuál es el miedo? Nosotros sabemos quiénes son esos nombres que no querían pronunciar. Maddenweb se encuentra ya en cine. Si tú quieres, darte la oportunidad. Dame dos. Dame dos.